Hola, soy Ezequiel de Home y este es un departamento nuevo en la comuna de Ñuñoa con una habitación y un baño tiene estacionamiento y bodega tiene piso de porcelanato, la cocina totalmente equipada y amoblada tiene por aquí la conexión a la lavadora tiene ventanas termopanel, calefacción eléctrica tiene luminaria instalada en todo el departamento y reglas de cortina tiene dos closets, uno por aquí y otro por acá y la habitación tiene el baño en suite por acá, cortina